Dolph Ziggler debuta en TNA Wrestling. Dolph Ziggler interrumpió la victoria que tuvo Moose anoche en TNA y Nick Menech, mejor conocido como Dolph Ziggler, interrumpió a Moose y creó el shock, impacto. Sin lugar a dudas, Nick Menech, ex WWE, que se conocía como Dolph Ziggler, ejecutó un remate carismático y se confirma la firma de TNA de Dolph Ziggler. Bienvenido al canal, no olvides dejar tu like y suscribirte rumbo a 30.000 suscriptores. Preparado al escenario para enfrentamiento con Zachary Wentz en el Snake Eyes. Escuchen este dato, la salida de Nemeth o de Dolph Ziggler de WWE le abre emocionantes oportunidades en diferentes promociones, mostrando un deseo de trabajar y ser conocido como un luchador independiente activo. Prende tu like señores, mi nombre es señor Latino, vamos a hablar del gran debut de Dolph Ziggler, mejor conocido ahora como Nick Menech en TNA. Y este caballito, este caballito ha estado emocionando al mundo del wrestling porque él ha hecho muy diferentes apariciones. Él ha aparecido en New Japan Pro Wrestling, ha aparecido en diferentes eventos independientes, que hay un hype, hay una emoción increíble con Dolph Ziggler, porque el tipo es bueno en lo que hace. Eso sin lugar en duda. Ok, si no molesta aquí este artículo de la gente de Sporter.com, donde dice aquí, En una gran noche para los fanáticos de la lucha libre y para la sorpresa de muchos, el sábado por la noche fue testigo de la coronación del nuevo campeón de Impact Wrestling, mientras que Moose afinaba su dominio en el ring. Sin embargo, la celebración duró poco, ya que el mundo de la lucha libre vio explosivamente la entrada de Nick Nemeth, antes conocido como Dolph Ziggler, al reinado de TNA. Después de la pelea victoriosa de Moose contra Alex Jelly, para asegurarse el campeonato mundial de TNA, Nemeth hizo una entrada dramática, atacando a Moose y electrizando a la multitud de los fanáticos de wrestling. Bueno, hay que ser sincero, a Dolph Ziggler le hizo el zig zag, le pegó una super patada a Moose, se fue dentro de la fanaticada a celebrar, se quitó la camiseta. Fue un momento épico ver a Ziggler celebrando dentro de la fanaticada, dentro de la multitud, se vio como dentro de la camiseta tenía una camiseta regular afuera, después se rompió la camiseta y lo que tenía dentro decía TNA. So, un fichaje muy bueno por parte de TNA, señores. Esto está muy interesante, señores, ver. Y se anuncia, señores, se anuncia lo siguiente, señores, aquí tengo la imagen, y le voy a poner la imagen en la pantalla aquí. Se anuncia Breaking News oficialmente. Nick Nemeth va a tener su primer combate en debut, su primer combate en ring debut en Snake Eyes. Mañana, hoy mismo, desde Las Vegas, él se va a enfrentar a Zachary Wentz. Wow, 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 wow. Se llama el show TNA, Snake Eyes, Las Vegas. Nick Nemeth vs. Zachary Wentz. ¿Qué opinan tú, señores, de TNA? Ay, con Doug Ziggler. So, el pido, señores, aprovechando el impulso, este impulso, Nick Mene ya está listo para hacer su debut en el ring de TNA en el evento Snake Eyes en Las Vegas. Su oponente de la noche será Zachary Wentz, de Rescall, prometiendo un enfrentamiento intenso y demostrando que TNA no pierde el tiempo en subirlo al ring. Señores, ¿qué noticia, qué noticia, qué noticia? Yo vi los videos en YouTube que subieron en el canal de TNA. Vayan a verlo. TNA en su canal de YouTube subieron cuando Doug Ziggler interrumpió. Wow, qué impacto, qué reacción del público. Ey, yo sabía, algo que yo me di cuenta, y marquen la fecha. Esto yo lo estoy diciendo desde hace un mes atrás, lo vuelvo a decir ahora. Doug Ziggler va a causar el mismo impacto que causó Cody Rose cuando estaba en el circuito independiente. ¿Qué fue ese impacto que causó Cody Rose? Que ahora mismo lo está causando Matt Cardona, mejor conocido como Zack Ryder, es que Doug Ziggler o Nick Bennett va a llamar la atención de toda la industria de lucha libre. Y mi predicción es la siguiente con Nick Bennett. El tipo lo van a tener que reafirmar con WWE. Lo van a firmar nuevamente con WWE. Va a crear tanto caos, tanta emoción, que posiblemente va a tener que regresar a WWE con un contrato millonario, con un personaje más refrescado, como hizo Cody Rose, que se cambió el American Nightmare, la pesadilla americana, y cambió todo su personaje. Que Cody Rose fue de ser un mid-card hasta en el evento central ahora de WrestleMania y todo el rollo. Eso mismo va a pasar con Doug Ziggler. Va a tener su segunda oportunidad o tercera oportunidad y va a por fin lograr... ¿Cómo llaman esa palabra? La palabra que estoy buscando. Se va a reabautizar. Va a renacer. Está como una... Como... Cuando alguien se renace, cuando una águila la tumba y sube para arriba y huela fuerte. Yeah, como la ave fénix. Va a subir para arriba. Este tipo Nick Bennett. Y el tipo tiene talento. El problema... El problema... Oye, este es el problema. El tipo tiene talento. Tiene carisma. Tiene gente que lo quiere. Este es el problema. El tipo es duro en lo que hace. Y... Cuando tiene una persona así y que tiene hambre para seguir luchando y tiene el deseo para seguir luchando y no es que él no luce mal físicamente. Él se ve bien. No se ve tan... No se ve acabado. Como otros luchadores que están en IW ahora mismo que son ex WWE pero están acabados. Nick se ve... muy bien. Y creo que TNA hizo una gran movida. Estoy viendo como que está pasando algo con TNA. Están creando este momentum y poco a poco vamos a ver algo explosivo. Te pregunto cómo, cuándo, yo no sé la fecha pero yo estoy viendo las acciones de TNA que están haciendo buenos fichajes están teniendo buenos luchadores buenos momentos mucho hype mucha emoción y poco a poco están creando ese TNA que había antes que afortunadamente el TNA de antes no no siguió funcionando por fallos detrás de batidores de los jefes pero ahora va a haber un nuevo TNA. Prende tu like activa la campana mi nombre es Ello Latino suscríbete y comenta deja tu like qué te opina de Dolph Ziggler suscríbete un abrazo un beso opinión es en la caja de comentarios chao pescao y no es bienvenido al canal no olvides dejar tu like y suscribirte rumbo a 30 mil suscriptores yes sir no es bienvenido al canal Gracias.